El imputado, además, deberá pagar 1.414.000 pesos en términos de reparación del daño a los familiares de tres de las cuatro víctimas, ya que una de ellas le otorgó el perdón. Durante la audiencia, el conductor, identificado como Carlos Salomón Villuendas, se rehusó a hacer uso de la palabra y su defensa solicitó la pena mínima de seis años, pero finalmente el juzgador rechazó dicha petición. Pese a que argumentó no haber estado bajo los efectos del alcohol la madrugada en que ocurrió el percance, la autoridad judicial determinó que Villuendas chocó por conducir a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, por lo que lo señaló como único responsable de la muerte de Ivone Reyes, Luis Fernando García, Carla Saldaña y Roberto Martínez.